Hola, bienvenidos a la lección 1.3 del módulo primero del curso online del latín básico. En la lección 1.2, al final de ella, vimos que había cuatro tipos de palabras en latín que se podían flexionar y cuatro tipos de palabras que eran invariables. Sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, perdón, por un lado, y adverbio, preposición, conjunción e interjección, por otro. Hoy vamos a hablar de la flexión del sustantivo y del adjetivo. Sustantivo, adjetivo y pronombre componen, entre los tres, lo que llamamos flexión nominal, mientras que el verbo tiene una flexión completamente diferente, con unas características especiales. Y dentro de la flexión nominal, el sustantivo y el adjetivo comparten los mismos morfemas y el pronombre tiene una flexión un poquito diferente. Por tanto, para empezar, nos vamos a centrar en el sustantivo y en el adjetivo. Las tres categorías gramaticales que caracterizan al sustantivo y el adjetivo son el género, el número y el caso. Número, singular y plural, género, masculino, femenino y neutro, del que hablaremos a continuación, y caso, que es la característica más importante para nosotros porque es la que la diferencia del español. En latín clásico hay seis casos. Estos casos están heredados del indoeuropeo, pero no son exactamente los que tenían el indoeuropeo. Tampoco sabemos el indoeuropeo a lo largo de toda su evolución cuántos casos llegó a tener. Sabemos que en sánscrito, que es la lengua india clásica, existían ocho casos, pero por ejemplo en griego tenemos cinco. De las lenguas románicas han desaparecido los casos, excepto en el rumano, que conserva una declinación nominal muy reducida, con solamente cuatro casos. Volviendo al latín clásico, aquí tenemos los seis casos y sus funciones principales. El primero es el nominativo, que nos sirve para indicarnos que una palabra está actuando de sujeto o de atributo, predicado nominal, de la oración. También puede ser una posición del sujeto o del atributo. El vocativo nos sirve para expresar una llamada, una apelación. ¿A quién nos estamos dirigiendo? El acusativo es el caso del complemento directo, aunque con determinados verbos también puede actuar como complemento circunstancial, con o sin preposición. El genitivo es el caso del complemento del nombre y también podría ser un complemento de régimen en determinados verbos. Por ejemplo, olvidarse de algo, llenar de algo. Este tipo de verbos llevan el complemento en genitivo. El dativo es el caso del complemento indirecto, a quién o para quién se realiza la acción verbal o sufre la acción verbal. Y el hablativo, por último, es el caso del complemento circunstancial. Engloba muchos tipos de complementos y, además, en las oraciones pasivas puede actuar como complemento agente. Bien, si nosotros analizamos, es decir, separamos un sustantivo o un adjetivo latino. Tenemos que darnos cuenta que tiene tres partes. El lexema, como vemos aquí en el ejemplo, dominos, la vocal temática, que puede aparecer o no, y por último, el morfema de caso, que, como vemos aquí, es un morfema solidario, porque nos dice que esa palabra es acusativo, por tanto, complemento directo, y que está en plural. Está uniendo las categorías de caso y de número juntamente. El latín tiene, cinco declinaciones, con cinco paradigmas, cinco modelos de flexión diferentes. Son muy parecidos, pero no son exactamente iguales. Con la vocal temática los podemos distinguir muy fácilmente. Como vemos aquí, hemos puesto ejemplos en genitivo plural, que se ve claramente la vocal temática. Fenestrarum, murorum, urbium, consulum, exerquitum, dierum. Vemos en rojo la vocal temática, y vemos, bueno, la vocal temática, o en el caso de la tercera declinación, que tenemos vocales y temas en consonante, vemos cómo se distinguen las declinaciones. Aquí hemos puesto un ejemplo del singular de la primera declinación para ver cómo los casos van variando. La flexión de los casos. Fenestra, en el nominativo y en el vocativo, tiene una breve. En el ablativo singular, fenestra, hemos puesto una rayita. Eso quiere decir que la vocal es larga, aunque esta rayita no se escribía en latín, pero por los testimonios de la poesía y también por la evolución fonética, sabemos que esa A era larga. Tenía el doble de duración que una A breve. Bien, y como hoy vamos a hablar de la primera y la segunda declinación, os diremos que en la primera declinación tenemos sustantivos femeninos, mayoritariamente, aunque hay algún sustantivo masculino, como agrícola que ya vimos, nauta, un marinero, poeta, y adjetivos femeninos. Los adjetivos son siempre femeninos. En la segunda declinación tenemos sustantivos masculinos y neutros, aunque también tenemos un pequeño número de sustantivos femeninos, como por ejemplo los nombres de árboles, ulmus es femenino, aunque acabe nus es femenino, pinus, un pino, es femenino también. Y en este cuadro veis la flexión del singular de un sustantivo de la segunda declinación. Bien, con el enunciado, el enunciado como vemos aquí es una forma técnica de nombrar una palabra, es como se nos presenta una palabra en un diccionario. El enunciado de un sustantivo lo componen el nominativo singular y el genitivo singular. Solamente con ese enunciado podemos saber el tema y podemos saber a qué declinación pertenece. Por tanto, tenemos información suficiente para conocer toda su flexión. Caprae, con ese genitivo en ae, sabemos que es de la primera declinación. Dominus, domini, segunda declinación. Si pusiera templum, templi, también sería de la segunda declinación, pero templum, acabado en m, sabemos que es neutro. El enunciado de un adjetivo se compone de nominativo singular masculino, femenino y neutro. Este es un tipo de adjetivos. Todos los adjetivos no son así, pero este es el tipo más común. Les llamamos también adjetivos de la primera clase. Altus o bonus se flexiona igual que un sustantivo masculino de la segunda declinación. Alta o bona, igual que un sustantivo de la primera declinación. Y altum o bonum, igual que un sustantivo neutro de la segunda declinación. Recordad que cuando hablamos de masculino, femenino y neutro son categorías gramaticales, no son categorías sexuales. En un origen seguramente sí que se distinguía el sexo de los animales o de las personas, pero esto se desapareció por completo. De hecho, en el indoeuropeo más antiguo ni siquiera se distinguía masculino y femenino. La única distinción que existía era animado o inanimado. Y luego en las lenguas románicas también se ha vuelto a simplificar, se ha desaparecido el neutro, que sólo pervive en algunos pronombres, y se ha generalizado la distinción masculino y femenino. Bien, recordad siempre que tenemos material complementario para profundizar en estos temas. Tenemos toda la flexión de los modelos de la primera y segunda declinación, sustantivos y adjetivos, en el material complementario que tenéis en el portal del curso online. Muchas gracias.